Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas, ya saben, desinfecte el área donde estás trabajando, lávate bien las manos. Nuestro tema de hoy es geografía física, 3, geodinámica externa. Es otro tipo de proceso que ocurre en la tierra con respecto a la superficie terrestre, en la corteza terrestre, en la parte de afuera. Producen los fenómenos de degradación y agradación del relieve, chicos. Participan como agentes principales la temperatura, el agua, los movimientos de la atmósfera, etcétera, chicos. ¿Qué es la geodinámica, chicos? Vamos a analizar la palabra. Geo es tierra, dinámica es movimiento. Entonces, la geodinámica externa forma parte de la geodinámica terrestre. Eso quiere decir que implica todos los cambios que ocurren en la corteza terrestre, gracias a la fuerza interna y externa en nuestro alrededor. Corresponde a los cambios de la corteza por la acción del aire, del agua, como vemos, la atmósfera, ¿no? La temperatura. Vamos a hablar sobre la degradación. Rego representa tres procesos. Rego representa tres procesos. Meteorización. Meteorización. Que las rocas se descomponen y desintegran por trabajos que realizan en el agua, en el aire, en la temperatura, los seres vivos. Chicos, ¿no? Por eso que nosotros podemos ver que nuestros relieves son diferentes, ¿no? Este, en la sierra, en la costa, en la selva, ¿no? Vemos nuestros suelos son áridos en algunos, ¿no? Cambia debido a esto. Meteorización física. Se debe a los cambios bruscos de temperatura que registran las rocas durante el día y la noche. Esta acción provoca después algún tipo, en algún tiempo, fisuras, ¿no chicos? O sea, como que se rompen, grietas. Bueno chicos, los espero para el siguiente video. Bye, bye.